José Marín se cagó el día de su comunión De pronto yo como una explosión Y su traje se volvió marrón Y el cura a lo le lo le metió un capón Y todos se rieron José Marín no controló sus esfínteres hasta los 19 años No podía ir de campamentos Bueno, vale, vale Y además no es verdad No fue hasta los 19, fue hasta los 18 Eso no es verdad Pero si con 19 años estabas en el cuartel y te tuve que ir a buscar Porque te habías cagado de miedo haciendo una guardia Ay, sí, eso lo podemos meter también en la canción Su madre le fue a buscar Al servicio militar Bueno, vale, vale, vale Ya lo he entendido, he entendido el mensaje Es ofensivo La verdad que nos está quedando genial la canción, ¿eh? Francamente bonita Está fantástica Oye, somos un equipazo La verdad es que nos podríamos dedicar a esto de cantar No, no, ya componer Habéis visto que escribí yo Qué composición José Marín, tu vida de adelante a atrás, ¿eh? Como en el curioso caso de Benjamin Pato Lo que pasa es que en el curioso caso de Benjamin Pato El buenorro de Brad Pitt acababa siendo un niño adorable Y en el curioso caso de este señor Pues este ceporro acaba siendo un niño cagón Ay, qué buena abuela Eso podríamos usarlo para el próximo single Vale, 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 vale Que no va a haber single No va a haber single porque yo no voy a hacer monólogo Ya está Ya ¿Sabéis lo que podríamos hacer después? Presentarnos a lo de Factor X ¡Ay, qué buena idea! Pero primero nos presentamos a micro abierto Y así testamos a ver qué tal funciona Pero que no, que no, que no Que se estoy diciendo que no voy a hacer el monólogo Por lo tanto no va a haber canciones Era el trato, ¿no? ¿Qué trato? ¿Había un trato? Yo no recuerdo ningún trato No, no que yo recuerde Oye, chicos, que vamos a llegar tarde Vámonos ¿Es verdad, José Marín, ¿vienes? Sí, hombre, para humillarme delante de todo el mundo Por lo menos no contéis aquella vez que me perdí jugando al escondite Al escondite inglés, que tiene más mérito José Marín, si quieres cuenta tus chistes Pero no vamos a quitar ni una rima porque se nos desescuadra toda la canción Te voy a decir una cosa, María Jesús ¿Tocas la guitarra tan mal? Que pareces una sordomuda cantando el día de la lotería de Navidad Vale, entonces no sería tocas tan mal, sería cantas tan mal Tú cállate, que me lías, cara vieja Que te haces una foto con el FaceApp y rejuvenaces ¿Qué es el FaceApp? Pues una aplicación para el móvil Te haces una foto y se ve cómo serás de mayor Mira, pues ese ha tenido su gracia Sí, no está mal, oye Al final aprenderás a contar chistes y todo, ¿eh? Madre, es usted tan vieja que parece su... su abuela Oye, oye, ¿qué os parece si salimos a ensayar la canción a la calle? No, no, mejor, mejor, mejor La cantamos en la puerta del bar Para que la oigan sus amigos Sí, 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 sí José Mari se cagó Por favor, por favor, no la cantéis demasiado No la cantéis en el bar, por favor De pronto yo como una expresión No voy a poder volver al bar en mi vida No, 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 no